Los ojos que tú tienes Son luz de mis amores Pero si ya no me quieres Moriré sin ilusiones En algún momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro seré fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime es el amor que yo he inspirado en ti Tú en cambio Y un recuerdo guardas para mí La, 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 la Yo quiero Unir nuestros corazones Para quererte Y adorarte sin cesar No olvides tus miradas Ni olvides tus ojos Ven y escucha un momento Mis palabras a tu oído Yo te juro seré fiel hasta el morir Si me amas tú No olvides tus comentarios Lo que tú tienes Te juro seré fiel hasta el morir No olvides tus oraciones Para quererte